Estuvimos hablando con vecinos de Barrio Sandú, quienes nos plantearon varias inquietudes. La primera de ellas tiene que ver con el tránsito de camiones por calle María de Pena, concretamente en la zona cercana a la escuela, en un bajo, donde transitan a una velocidad que sería imposible frenar si se les cruzara un niño, por ejemplo. En este sentido, queremos solicitar que la Comisión de Tránsito retome el tema de tránsito pesado en la ciudad de Durazno, que se revea qué es lo que hay reglamentado y qué cosas faltan para no tener que lamentar ninguna desgracia. Pido que este planteo pase a la Comisión de Tránsito y al señor Intendente. Siguiendo con las inquietudes de la zona, padres que envían a sus hijos a la escuela 35 de Sandú, nos plantean el hecho de la interacción que se produce entre quienes concurren a primaria y quienes concurren al anexo de U. Porque no siempre hay una buena relación y se ha contratado hechos de cierta violencia contra los más pequeños. No estamos pidiendo que se saque ese anexo de allí, porque ya hemos visto lo bueno que es tener la educación técnica en los barrios. Pero sí que haya un mayor control entre la primaria y los más grandes, teniendo los recaudos necesarios para que no ocurran más hechos malintencionados. Estamos hablando de edades muy diferentes, con actitudes muy distintas entre sí. Y los padres preocupados porque los baños se comparten, estamos hablando de niños de escuela y adolescentes de Utu. Y piden la posibilidad de que se instalen baños químicos, por lo menos para los chicos de Utu. Pido que esta inquietud pase a la Comisión de Educación y Cultura y a Utu. Siguiendo con el barrio, también nos plantearon la situación que se vive en los días de lluvia en las emigraciones de calle Horacio Peña. Allí el agua corre hacia las casas y estas inundan. Hay una obra que no quedó bien realizada y que sería importante se pueda revisar y estudiar un posible entubado, según nos comentaron los propios vecinos. También en esa zona hay una cañada que nunca se tapó del todo y también los días de lluvia se resborda y llega a los fondos de los vecinos con peligro para los menores que allí viven y el olor que queda una vez que baja el agua. Pido que este planteo pase a la Comisión de Obras y al señor Intendente. Como cuarto planteo, quienes tienen a cargo la cancha de Sandú, un lugar donde practican varios clubes de barrio y de primera y de categorías menores, están solicitando se pueda colocar iluminación para poder jugar en horas nocturnas. Actualmente cuentan con tres columnas, con lo que se necesitaría una columna más y cuatro focos. Pido que este planteo pase al directorio de Ute. Y por último, vecinos de la zona del Buen también están pidiendo por la conexión del saneamiento. Por alguna razón quedaron sin poder conectarse cuando se hizo toda la obra al este de Ruta 5 y se dejó toda una zona sin la posibilidad de contar con este servicio esencial. Pido que este planteo pase al directorio de OCE. Gracias. Gracias.